Hola Juego Alécticos, si bien me lo han comentado varias veces es que nunca juzgues a un libro por su portada y bien sabes que si el libro no te atrae y que probablemente no esperas nada de él y aún así logra decepcionarte pero muchísimo obviamente vas a echarlo en cara o vas a exponerlo más a la luz y es por ello que hoy vamos a hablar de Made in Mexico Si bien, ay, si bien, no sabes que, olvídalo Sabemos que es una estupidez Solo necesité ver dos episodios para lograr decir porque Made in Mexico nos relata la vida de los socialites o de los ricos mexicanos pero ojo, ojo, cabe recalcarlo que ninguno de esos güeyes representa a la sociedad mexicana para nada en lo absoluto ya que nos da a conocer a diversas socialites entre las que está Xanica Aspe, está esta Kitsia Mitre una modelo que se llama Kiko Lumba la mayor de las secuencias se la pasan hablando en inglés gran parte de los mexicanos no te hablamos inglés y los que sabemos hablar inglés no lo vamos a estar hablando todo el pinche día en México y es que otra cosa que cabe recalcar mucho y que no tiene coherencia es de que aparecen gringas que se dice que son mexicanas mija, te ves más del gabacho de Europa no tienes la sangre, ni siquiera se te ve el nopal en la cara así que no, no queda porque dice, yo soy mexicana, I'm a Mexican una cosa que también veo de Made in Mexico es que parece más un anuncio publicitario de ven y conoce la ciudad de México porque aquí tenemos gran atractivo visual tenemos muy buenos monumentos y tenemos muchas luces de colores y rosa de Polanco es a Beverly Hills o México no, 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 no o sea, Polanco es Polanco mija no es Beverly Hills, no es nada no sale de otro lado es Polanco, fin de la historia así como Santa Fe, es Santa Fe otra cosa también que está mal en la trama porque ni siquiera tiene guión no es así como otras producciones que ha hecho Netflix y que, en serio Netflix tienes muy buen contenido en este caso Club de Cuervos La Casa de las Flores producciones gringas o sea, te han salido bien pero no hagas eso de realities no caigas en las estupideces como es Acapulco Shore como Big Brother todas esas babosadas porque, que también está mal en la trama porque ponen a Shani Kaspe un claro ejemplo de que no puede decidir su vida si no es que le dice que hacer su marido es que mi amor, quiero ser cantante pero, pues, ¿tú cómo ves? pues sí, pues he visto que el trabajo de conductores es así como godín que tienes un horario fijo y tal, tal y pues, de cantante estarías toda agobiada no tendrías tiempo para mí ay, ay, sí, sí, es cierto mi amor perdón sí, pero, pero, ¿tú cómo ves Brenda? que no sé señora así que, bueno, yo soy su fan pues sí, ahora sí que le pagas pues obviamente te va a decir que sí, babosa y no, la neta no conozco muchas amigas conozco conductoras que son independientes que no necesita que les digan qué hacer otra cosa que también logré ver en el programa al inicio dice ¿cuál es el peor error que tienes en la vida? ¿qué has hecho en la vida? pues, güey, es estar en este programa porque dicen que los realities siempre bajan la popularidad y que siempre arruinen tu vida y pendejo porque estás ahí sabes que es un reality show y que obviamente va a generar malos números no lo intentas ni siquiera la piensas en conclusión Made in Mexico solamente es un reality show basura que ni siquiera es tan venenoso ni siquiera le echa tantitas ganas como es Acapulco Short que sabes que hay peleas drama y todo eso pero aquí la neta ni se esfuerzan ni les meran tantito y pues en conclusión a Made in Mexico le vamos a dar una palomita porque solo sirve como anuncio publicitario y si quieres que critique más series así de Netflix que la neta no valgan la pena o alguna serie que veas y que digas que patética serie ¿para qué la tenemos que estar viendo ahí? o simplemente que exista yo soy Lalo del Javar Nogueda te dejo aquí mis redes sociales para que vayas me sigas y ahí tengo bastantes noticias ahí si te quieres conocer todo lo que es relevante al mundo del entretenimiento del fútbol lo que tú quieras ahí puedes verlo y también te dejo el tutorial para que vayas te suscribas al canal y pues si te gustó este video dale like compártelo y pues obviamente suscríbete y activa la campanita para que así estés más al pendiente del canal yo soy Lalo del Javar Nogueda y pues me voy a visitar el Beverly Hills que está aquí en México cuídense los quiero